Contrario a la indolencia de las últimas administraciones estatales que abandonaron durante 11 años el sector salud de Tabasco, el gobierno actual avanza construyendo y equipando la infraestructura hospitalaria como ocurre con el Maximiliano Dorantes, que es hoy un moderno hospital para atender enfermos de COVID. A través de sus redes sociales, el gobernador Adán Augusto López Hernández afirmó que es el tiempo de Tabasco y mostró con imágenes la manera en que se encuentra hoy el nosocomio, que fue reconvertido en hospital Insabi para COVID-19. Al respecto, la Secretaría de la Defensa Nacional indicó que en coordinación con el gobierno del Estado se inició este jueves 21 de mayo con la actividad asistencial a pacientes COVID-19 en el Hospital Maximiliano Dorantes, el cual es administrado por personal militar. A través de las comandancias de la séptima región militar y de la 30 zona militar, precisó que el hospital fue equipado con 27 camas de hospitalización y 3 camas de terapia intensiva. La capacidad hospitalaria será utilizada a las 24 horas hasta que se concluya la contingencia sanitaria, donde el personal militar y civil profesional de la salud proporcionará la atención médica con calidad y calidez que permita la recuperación de los pacientes. La Sedena precisó que el Maximiliano Dorantes atenderá a pacientes COVID-19 que sean referidos por personal de la Secretaría de Salud de otros nosocomios de la entidad. Puntualizó que mediante la aplicación del Plan DN-3E y ante la contingencia sanitaria, el personal militar coadyuva con los esfuerzos que realiza el gobierno federal, el gobierno del Estado, las autoridades del sector salud, seguridad pública y protección civil con el fin de garantizar la salud y seguridad de los tabasqueños. Noticias TVT.